Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto estos diez minutos con Jesús. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bienaventurados los que ahora tienen hambre. El Señor nos habla hoy en el Evangelio de las Bienaventuranzas y nos habla de esta. Bienaventurados los que ahora tienen hambre. Y luego también, hay de ustedes los que están saciados. Podemos entender este versículo como los que tienen muchas cosas para estar constantemente comiendo y los que no tienen nada. Pero a mí me gusta también pensarlo desde el punto de vista de Dios. Hay de los que están como saciados ya de Dios. Y en cambio, bienaventurados los que ahora tienen hambre de Dios. Tener hambre de Dios. Tú y yo tenemos que tener hambre de Dios. ¿Cómo podemos ir desarrollando esta hambre de Él, este amor, esta tendencia a estar cada vez más enamorados de Él? Pues en eso consiste la vida cristiana, en irse enamorando de Dios, conocerle y enamorarse de Dios. Pues es lógico, hay que tener una estructura, hay que hacer cosas. Un esposo le manifiesta a su esposa su amor a través de pequeños detalles, de mandarle un mensaje a mediodía diciéndole que le quiere, acordándose de la fecha de su aniversario, trayéndole alguna vez una flor, diciéndole alguna frase que le haga sentir bien. Me gusta el hombre que soy a tu lado. Cosas de este estilo ayudan a que ese amor vaya, le llama con un mote o un apodo cariñoso, gordito o gordita, no sé. Hay que manifestarle el cariño. Si no se manifiesta el cariño, si no salen una vez cada cierto tiempo a comer juntos, solos, si no se van de segundas, terceras, décimo octavas, lunas de miel, pues claro, las cosas como que dejan de funcionar. El amor no se demuestra. Y en la vida con Dios sucede algo similar. Hay que demostrar el amor. Hay que hacer cosas para demostrar el amor. ¿Cómo nos juntamos más con el Señor? Pues a través de prácticas de piedad que demuestran nuestro cariño. Prácticas de piedad, como pueden ser eso, la oración mental, lo que estamos haciendo en este instante, la santa misa, la comulgar en la misa, la lectura del evangelio, rezar el rosario, rezar el ángel, las tres de marías por la noche. Todas estas son como peldaños para alcanzar o para demostrar nuestro amor. No es que Dios nos pida, pero es que es lógico que demostremos nuestro amor. Como, no sé, el novio que dice, le llama a la moneda, va por teléfono y le empieza a decir, oye, yo por ti subiría montañas, atravesaría ríos, haría cosas de lo más sorprendentes, ¿no? Y la otra se emociona y le dice, ya qué chévere, venme a ver. Y él dice, no, está lloviendo ahora. Claro, eso no tendría sentido, porque el amor no está solo en las palabras, está sobre todo en las obras. ¿Cómo demostramos nuestro amor? Señor, te acordarás que esa canción mexicana, que se llama La Bamba, decía que para llegar al cielo se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita, ¿no? La gracia siempre nos viene de parte de Dios. Y esa otra cosita, que es esa escalera larga para ir al cielo, ¿no? Una escalera larga para ir al cielo. Es una escalera que se hace peldaño a peldaño. Y cada peldaño es esa norma del plan de vida, esa práctica de piedad, que como te digo, unas veces serán cosas más grandes, otras veces serán cosas un poco más pequeñas, pero todas son prácticas de piedad que organizan nuestro plan de vida. El plan de vida termina siendo un conjunto de prácticas de piedad, también conocidas como normas de piedad que se van organizando a largo del día para tener constantemente presencia de Dios. Es como el rosario, la presencia de Dios desde el hilo y las pelotitas del rosario son las normas del plan de vida. Es interesante pensarlo de esta forma, es mi manera de demostrar mi cariño al Señor. Es mi forma de ir recorriendo estas escaleras. Jesús, Tú que nos escuchas en esta oración, queremos pedirte de corazón que nos ayudes a conocerte más, a quererte más, que nos ayudes a ser perseverantes en nuestro plan de vida. Yo llevo la dirección espiritual de muchas personas y cuando las personas se acercan, lo primero que intento es hacer que sean constantes en sus prácticas de piedad, que empiecen a rezar el rosario, que empiecen a leer el evangelio, que todos los días hagan un ratito de oración. Y cuando van ya creciendo en su vida de piedad, van incorporando cosas que no se les hacen como pesadas, sino que se adaptan como un guante a la mano. Y ya tienes gente que está casada que tiene varios hijos y que trabaja en empresas que les exigen muchísimo dedicación y sin embargo hacen todos los días media hora de oración y también van a misa todos los días y rezan el rosario todos los días y intentan tener presencia de Dios todos los días. Y leen un rato del evangelio y un libro espiritual. Uno podría decir, Dios mío, y todo eso. Pero es que claro, ya se han ido acostumbrando a tener como ese plan de vida. Manifiestan a Dios su cariño así. En las batallas decían los generales experimentados en el siglo XIX que no hay que dar muchas órdenes, hay que dar una orden e irla repitiendo con distintos tonos. Y esto me hacía gracia porque desde que empecé a asistir a actividades en el Opus Dei, siempre he escuchado esta idea. Las normas son lo primero, las prácticas de piedad son lo primero. Y esto era el grito de San José María que intentaba que la gente que venía por medios de formación de la obra tengan este punto central. Ahora nosotros tenemos una batalla, una guerra interior que ganar. Y esta es la orden. Las normas son lo primero. Esta orden se puede expresar de distintas formas. Primero Dios, o el remedio de los remedios es la piedad, o si no somos contemplativos no perseveraremos. Lógico, esto es algo que nos ayuda a ir por ese camino. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que tener cada vez más hambre de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Intentar demostrar mi amor con cosas puntuales, con mi plan de vida. Nos puede venir a la cabeza porque alguna vez puede parecer que estamos haciendo como una pantomima, una comedia, o que no hacemos con ganas. Nuestras normas del plan de vida, ¿no? La misa o tal. Yo recuerdo que en Italia conocí a un amigo que tuvo una hija que lloraba todas las noches, ¿no? Y una vez me contó que por la noche se levantó una a las tres o cuatro de la madrugada porque la esposa ya no tenía fuerzas. Entonces levantó él, se acercó a la cuna y ella, la niña lloraba, lloraba y lo que sintió es ganas de ahorcarle a la niña. Lo que sintió fue que, pero por supuesto, el papá lo que hizo fue coger a la niña, le tranquilizó y luego le volvió a poner en la cuna. El día siguiente, en cambio, estaba un sol increíble y la niña contenta y sintió la necesidad de abrazarle a la niña y le cogió efectivamente sus brazos. ¿Cuál de las dos le dio un abrazo con más amor? Pues el primero, pues. El primero que no tenía nada de ganas, que más bien tenía el sentimiento contrario. Ahí le demostró más amor a la niña. Bueno, ese es el amor que a veces tendremos que hacer. Cuando cumplimos nuestro plan de vida, demostramos ese amor, el verdadero amor, que no hacemos las cosas por nosotros, sino para agradar a Dios. Ese plan de vida será las escaleras que nos van a llevar poco a poco a tener esa hambre de Dios. Vamos a empezar en nuestra cuenta de Instagram una colección de videos para ir enseñando cada una de las normas del plan de vida. Puedes seguirla directamente ahí. Ahora terminamos nuestra oración y vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a tener cada vez más hambre del Señor y a que sepamos tener un plan de vida, unas normas del plan de vida que cuidemos para demostrarle así nuestro amor a Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan todos por mí.